Música ¿Qué pasa chaval? Estamos aquí un día más en el tercer episodio de la serie Hardcore Y bueno, estamos con Iko Net Hola Y bueno, en este episodio Iko va a ser otro piso aquí arriba Y yo mientras voy a hacer unas escaleras para subir y bajar la montaña más fácilmente Deje a quemar piedra en aquellos hornos de allí Y mientras se queman voy a buscar a ver si encuentro madera de roble, vamos, de la de toda la vida Y traigo unas cuantas semillas ¿Para qué quieres la madera de roble? Si esta está guay Pero para el suelo no, no tanto Bueno, eso voy... ¿Qué voy a hacer yo? Ah, sí O... Voy a ir a por la arena O busco madera y ya está, ¿sabes? Últimamente buscar madera ¿Y de qué vas a hacer las escaleras? De piedra quemada Pero de piedra quemada, a ver No se pueden hacer escaleras de piedra quemada De... Yo lo dejaría como la montaña, o sea, la escalera de montaña La montaña A ver con tierra, ¿sabes? Ah, no, eso es superento, tiene que estar dando saltitos Voy a poner el cronómetro Que de hecho, aquí tenemos... Joder ¿Qué? Tenemos el bioma este de... De montaña... De piedra quemada ¿Sabes cuál te digo? Sí Sí Eso Eh, si me soltas, soltas, no No A ver por aquí Y además así Investigo a Little B Sí, aquí tenemos el bioma de montaña, sí O una mina A ver si cojo el hierro Si te mueres, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿se acaba la serie o grabo yo? Grabas tú y me lo pasas Claro Claro, hombre, claro Uno menos y la gente se espera de que seas tú Que de que sea yo Yo también me espero que seas tú Dice tú Qué buenos ánimos, ¿no? Joder Todo un compañero Peor amigo o peor persona A ver A ver Una mina con seis de hierro, mi madre Oh dios, qué epicidad Hay que ir a por la mina esta, eh La rabín que vimos en... Ah, sí Tengo que ir a por diamantes también Voy a hacer otro horno Otro Porque puedo Hot topic Recién ordenando Recién horneado A ver Carbón, ¿no tenía yo? ¿Es más carbón? También los baúles Digo en los horno Sí, cincuenta y cuarenta Voy a pillar Y mientras me voy a por la piedra esa que vi Que nos falta un poquito Vale Pues vamos a todos ¿Vamos a todos? ¿Vamos a todos? ¿Vamos a todos? ¡Ahhh! Voy a investigar aquí un poco Aquí tenemos aquí Aquí tenemos cañada a su carla Cojo, ¿vale? Vale Las cargas de Chums Eh, 19 Por ahora solo voy a hacer la... La escalera de un Después ya la haré de dos Ok Están bobas las nuevas piedras Solo que hay una que se parece mucho a la grava Y otra que se parece mucho a la piedra normal La más distinta es la naranja Sí No, pero la que se parece a la piedra normal Sí está bien Porque es como un eslave entero ¿Sabes? Bueno Eh Es como un brick Pero De Medio fusión de la piedra camada y el brick Yo sabe que nunca me ha hecho una casa De ladrillos Creo que es el único material que no he usado Yo sí Qué asqueroso A mí por lo menos no me gusta Ya tengo la escalera En pruébalo Bueno Está el diseño está hecho Ahora tengo que esperar a que más más piedra Para ser la de dos Vale Yace Yo creo que con esto Ya está Bueno pues voy a casi dormir No tenemos piedra de la roja De la roja La naranja Sí la naranja Acabo de pillar No 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 Que acabo de pillar Mira Mira Y hay algunos suelos Esto es lo solo entre las escaleras Que es lo mejor de la blanca De la naranja O de la De la esta Yo creo que De esta De la blanca Sí Va a usarla más que nada Voy a dormir Espérate Vamos Y después yo se va a llamar escalera al infierno No Te imaginas Me da agua Claro que sí Al final Al final un portal Porque si no Amplicarás Ehm Esta escalera no puede ser Llegaríamos a la naranja Escalera a la piedra madre No Escalera a la marja joder se gasta cristal si se lo me da pa mucho bueno pues voy a ir haciendo tres uno dos tres tres dos uno tres uno dos tres un dos tres uno dos dos tres el árbol aquí a medio para los palas como está está medio talar pero de abajo porque no llegó de aquí arriba chico 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 único punto hueco chico 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 no chico 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 i pero con su propio no sé si es una especie de barandilla sabe por lo que y tú qué crees no sé ahora lo veo no lo puedo ver desde el interior de la escalera sí sí pero con el otro nuevo chiquit un buen para hacerlo de la madera naranja i vale, bueno, el segundo piso ya está hecho ya un creeper pues ya casi te meto un poco lleno aquí yo pondría un bloque y otro vale, ya está bajamos por aquí no, yo así lo veo bien lo único aquí déjame los bloques déjame los bloques sí y en el suelo hostia, perdón ahí en el suelo podemos meter este sí vale y antorcha de iluminar esto ¿qué haces con mi antorcha, maricón? bueno, la casa ya va tomando forma desearía una especie de, mira aquí la zona de animales va a estar por aquí hoy está las tres que has puesto las tres también he equivocado bueno, sí, está bueno ¿las pongo en todas? sí pues tengo que ir a por más arena y a por más tintes tintes que bueno que bueno con la resta no se puede hacer tinte no, no no y con la lápiz la azul con la lápiz la azul y creo que sí o sea, no la resta no que sustituiría en la vida real un bloque inventado sustituiría a un bloque inventado que guay, ¿no? sí ahora yo creo que con diez me dan veinte bueno sí yo creo que me da ahora tengo que ir a por aquí está ya voy a tomarme forma la casa yo no la voy a hacer a la casa no me gusta tal vez por fuera necesito un poco más de color pero todos se le puede arreglar cuando vayamos a buscar cuarzo cuarzo para casa el banco te ha dejado a otras tocado sí, con el cuerpo exacto acabo los putos slabs los muñecos los muñecos los minecraftianos no se cansan de picar, de caminar de dar saltos mientras corres no, estoy acostumbrado yo creo que para el próximo capítulo nos metemos en la rabinasa este es muy de construcción lo único que queda feo de cojones por fuera queda bonito al ir por aquí pero por fuera queda feo de cojones lo debo por fuera tampoco queda tan mal un poco carbón tengo o lo que podemos hacer es poner cristales de colores ¿oíste? ¿qué? cuando tengamos más sobrados en vez de esto de madera le ponemos cristales de colores sí pero por ahora joderse bueno Adrián mira para atrás y para la casa hola hola a ver a dormir voy voy vamos a subir vamos a subir ahora que es de noche y pongo antorcha en la escalera las camas se pueden poner sobre cristal ¿no? creo que no no yo creo que si ahora lo probamos no tío porque es que si quitamos la cama se nos cambia el spawn al morir ¿no se puede? no bueno pues en este aquí ponemos los cofres y ya está claro que si Adrián ¿Ve a por arena? no ya tengo ahí haciéndose ¿y tienes tinte suficiente? sí 20 ¿con un tinte cuántos cristales? 8 160 cristales aunque no tengo 160 cristales pero bueno búsqueme tanta piedra y me va a sobrar bueno lo que me mola es que mira yo por ejemplo estoy en el piso de arriba y tú aún me ves haciendo mis cosas ¿dónde tenemos el bambú? el bambú donde está ahora te lo dejo en el cofre anda fíjate cristal vale ya está vale ya está vale ja está no no vale ja no nada maldito vale ja ex pero... es un rollo, ¿no? Sí, necesitamos mucho, vamos Por ahora vamos a dejar esto aquí, no lo cojan y voy a hacer una... Bien, ya tenemos el suelo de arriba acabado Voy a hacer una plantación que vamos por aquí y, oye, el huerto en la casa pero la casa es pequeña Pero es que el huerto va a ser dos pisos No hay agua aquí cerca Hay que hacer una bajada rápida, ¿sabes? Que te tienes a un sitio Sí La casa queda chula Es un agua infinita ¿Dónde vas a poner la bajada? Creo que va a atravesar la montaña, ¿sabes? Sí Pero espérate Ya sé dónde Voy a pillar las coordenadas del suelo Eh... 64 Pero ¿dónde lo vas a poner? Espera Yo lo quiero poner, mira, a ver O sea, es que sea un agujero que tú te tiras y al final hay agua Mira, pero... Sí, sí, yo voy a hacer lo que quieras decir Mira, yo lo quiero poner aquí Baja Hago como una sala subterránea Baja Está eso No, no Yo una agujera y te tiras No, yo lo tenía besado, ¿sabes? No, yo lo tenía besado, ¿sabes? Por aquí No, pero es que dentro queda como más... Chula, ¿no? Pero por ahora Yo creo que aquí, en este bloque No, pero entonces si es por ahora no lo haga como una agujera subterránea Si Si No, si es solo provisional, ¿no? Déjame 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 hacer No, Adrián ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Qué haces? Coño Si Si ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que si Que si Que si Que si, que bese el agujero Aquí No, tío, ¿qué no? Que ya lo haremos dentro de casa ¡Que no! Quita Déjame hacerlo Vale Posiste el cronómetro Sí, llevamos 23 Vamos que termino esto y ya está Cuidado, no te caigas, ¿eh? ¿Por qué? No habría solución Bueno, sí, bueno, no es gracioso y salió pidando, pero Hola 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 Gracias. Gracias. Suben a la bajada, nos tiramos y nos dejamos aquí. Sí. Yo digo de espérate, 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 espérate. Asi un atraptor, si no te quieres tirar. Lo abre. Venga. Sheikh, es verdad no, me había dado cuenta de que se pasaba en Hardware, este no funcionaba. Ps! Pues voy chabales, hasta aqui el vídeo de vídeo, espero que os suscribáis��서 que nos nos vemos en el próximo y hasta la próxima adiós no mejor espera bueno espérate no era de que el acero cargando en despedirnos hace un arreglo aquí por si las moscas que haya dos bloques de agua bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy es para los dosis anteriormente así que espero que suscríbais espero que suscríbais que des like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima un saludo y adiós